Música 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 ¡Fuera! 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 ¡Se me va! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué estaba intentando hacer el portero? ¿Qué estaba intentando hacer el portero? ¿Qué estaba intentando hacer el portero? ¿Qué era el portero? ¿Qué era el portero? ¿Qué estaba intentando hacer 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 el portero? ¿Qué está intentando hacer el portero? ¿Qué está elecsono yapable el portero? ¡Vamos a con ellos! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Fuera la otra! ¡Vamos! 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 ¿Hay problemas con su licencia? No, no tuviste que mantenerlo. ¡Ah, no! Es bastante mal este año. ¡Vamos a mejor! ¡Mucho! ¡Vamos! 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 No le pasa nada, es muy comparecidad... ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, chavales, muy bien!